¡Ey! ¿Qué pasa mis nenosos? Hoy os traigo un nuevo juguete que se llama el Faro de Brutus de Mutant Masters Eso es, es un nuevo juguete que por la pinta que tiene es un muñeco ¿Cómo se llaman estos muñecos? ¿Qué son? Mutantes Los mutantes, hay que conseguir tirar a los mutantes antes de que lleguen arriba de la torre Por lo que hemos estado viendo Porque si no, se cae Brutus Porque si no le tiran a Brutus Sí A eso ya no había llegado, ¿ves? Tú ya sabes más que yo, ya juegas con ventaja Ya Neno me ha desafiado Y dice que a ver quién de los dos consigue tirar más veces al mutante Y vamos a jugar algunas partidas y a ver lo que... Primero vamos a armarlo, ¿vale? Vale Venga, vamos a armarlo Vale, nos sacamos a ver cómo viene esto De desarmado A ver, está... Cuidado, cuidado, no rompas que me parece que... A ver... ¿Qué importante la caca? Ese cartón también vale Ah, mira, mira Es como un fondo Es Brutus Es Brutus Mira Ponle guía a Brutus A ver que lo ponga aquí Dale un like Y suscribiros Y suscribiros Y suscribiros Eh... A tipar la canmanita también Ya, ¿no? Sí Sería el de lanzar las flechas Con las flechas Las tengo por aquí Todas las flechas ¿Vale? Y... Estos son como piedras que vienen, ¿no? Sí Para... Así que cuando das golpes se caen, ¿no? Sí Vale Y esta sería la parte de arriba del paro Bueno, pues es muy fácil de montar, ¿eh? Parece ¿Es fácil? No sé si estemos dejando algo Parece que es muy fácil de montar Mira ¡Ai! Ahora Ya está Bueno Esa sería la otra parte No sé si esto es así, ¿eh? Una mano arriba Una mano abajo La mano arriba Vale Trae unas pegatinas también para decorar el faro Bueno, nenos Ya lo tenemos todo montado Todo, todito Tenemos El faro por un lado Con Brutus Sus pegatinas que ya hemos puesto El mutante Y por detrás Va Pues eso El mecanismo Otras pegatinas que le hemos puesto para decorar Y La parte superior esta Que también había que encajarla A ver Es muy fácil de montar Y las piedritas estas Que son para poner Y cuando dispara se caen Entonces Para, gira, gira ¿Así? Ahí ¿Vale? Ya las tenemos Entonces tendríamos todo preparado Esto va ahí Colocas al mutante En una flecheta que te viene Y cuando activas esto Que está al lado De casi el mutante Pues vais a ver lo que pasa ¿Quién va a empezar? ¿Tú o yo? Yo Tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco flechas Yo ¿Vale? ¿Empiezas tú? Sí ¿Seguro? Sí A ver Vamos a quitar esta caja de aquí Ah, mirad Y otra cosa que viene Es que A ver esa Esta se pone aquí atrás Y parece como un escenario del faro Lo pones así Y es como un escenario Queda chulo, ¿no? Sí Un poco Grande para Terrorífico Bueno, pero nosotros lo vamos a dejar de momento Ahí detrás A ver Vamos a darle directamente al mutante Mira ¿Estás preparado? Ready Hay que darle Al mutante En el cuadradito En el cuadradito Ah Más balas, más balas Más balas Ah Dos Dos Va a llegar Es que No Y tres Y Brutus Se cayó ¿Por qué te toca? Uno cero ¿Qué es? Al mejor de tres Sí Vale A ver si se pega esto Me intento, venga, ponle A ver Tú colocas y yo lanzo Pongo a Brutus Es que se caen todas Se caen todas Se caen todas Rocas Está fácil Se cae Pongo a Brutus Neno, no lo quieres para allá Ya, pero ¿Dónde está la última roca? Venga, sí Madre mía Neno ¡Brutus se cae! La pistola Déjale, da igual La pistola Pistola A ver Ahí estaría ¿Vale? Espérate, déjame apuntar, ¿eh? Vale Que yo estoy un pro seguro Sí, un pro Un manco ¿Querrás decir? ¿Dónde se dispara? Chichis, no me hagas trampas Aquí, acogadito ¿A esto? Vale, vale, vale No dispares ¿Está cargada? Sí Pero que venga Venga, bien contado Una, dos No carga Que no carga Mételo No lo has dado Lo has dado en otra parte Le he vuelto a dar ¿Por qué el Bluetooth se le murió? Le he dado dos veces Pero Como decía Que si no le he dado justo En el cuadradito No se encogen los brazos Es difícil, ¿eh? Difícilísimo Uy, va Que le vuelvo lo que los brazos tú Vale Siguiente intento Baja lo primero eso Me toca a mí, ¿no? Venga, dale Ya ves que he enganchado Vale, vaya pique Me veo toda la tarde Dándole aquí al Bluetooth ¿Pique? Vaya pique, ¿no? Vaya pique, no Vaya pique ¿Pique? Pique es el de Barça Ah, es verdad A ver Está aquí la verdad ¿Vale? ¿Estamos? Sí ¿Preparado? Pero por qué no le da Pero por qué no sacarla Ahí, ¿no? ¿Seguro? Sí A ver Cambio de sitio Cambio de sitio, por favor ¿Estás preparado, no? Deja el paso al pro Espera, esto está cargado, ¿no? A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Ah! ¡Eso no vale! No, no, para, para, para Así os interesa, así os interesa ¡Claro, claro! Vaya pique Vaya pique Vaya pique El disco A ver Y cuadra una mano Ahora se agarró Ahí está A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Ahí vamos! ¡Vamos, mutante! Una roca para abajo ¡Eh, eh, eh! ¡Pero que no es este! ¡Eso subí y así! ¡Ah! ¡Pero dame! Le no me va a sacar un ojo en vez de dar al mutante ¡Ah! Le has dado, pero no cae ¡Ah, brutos! ¡Brotos no ha muerto! ¡Y salvador, Dios! ¡Uy, casi le doy! Mira, soy su salvador ¡Salvador! ¡Toma, cuantas! Vale A ver He tirado unas cuantas rocas, eh No digas que no Y... Miras todo abajo ¡Pertante para abajo! Miras todo ¡Vale, dos, cero! O sea, no, cero Vamos, llevamos cero los dos No le damos ¡Venga, venga! ¡Ha llegado la bala! Ya, porque no tienes ni un poco de puntería No, yo tengo mucha pierna Si con tres me vale Porque no me da tiempo a recargar tan rápido como Venga A la de una A la... Espera que esto está más enganchado Y Bluetooth le... ¿Le hace falta para que se caiga? Espera, espera Quiero que te... Que no le des Una Espera, espera, espera Que esto está sin encajar Y tal luego... Desencajó, ¿no? Es que si no, luego voy de lado No le doy Eso es el fallo técnico Por eso no le he dado antes Una, dos y tres ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has dado con el dedo aquí? ¿Dónde? Sí, ahí está ¿Sabes lo que ha pasado? Que me tiene miedo el mutante Y antes de que empezara a disparar Se ha tirado al sol ¿De qué da? ¿Qué le ha dado? Tiene miedo a que le mate Venga, dale ¡Bravo! ¡Uf! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Uf! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mátale! Espera, macho Es imposible ¡Brutus murió de nuevo! Vale, la última y definitiva Para cada uno, ¿vale? Papi ¡Brutus es inmortal! Venga, yo coloco Tú, Dale La última ¿La última? Sí Vete al sitio de disparar A ver Esto está enganchado ¿Qué falta, Brutus? Una bala, dos balas Coge las balas de por ahí ¿Qué no se han quitado? Una ¿Qué, qué, qué, qué? No se me ha quitado ¿A qué, dos? Vale, si con estas yo creo que Eh, por la piedra Ah, mira, ¿qué? Pon las piedras Tres Venga ¿Estás preparado? Sí Te voy a poner un poquitín más cerca, ¿vale? Vale La última la vamos a hacer desde un poquito más cerca Una Dos Tres Uy Una Métela Métela Pero es que Con tantas nervios Nervias Pero Cójela, cójela Solo vamos a recolectar piedras, ¿eh? Pero no me cae ningún mutante en la mano ¿Pero qué? ¡Brutus, yo te salvaré! Pero Es que es imposible Sí Te vuelvo a salvar dos veces Brutus me dé la vida Es imposible Venga, la última para mí, ¿vale? Esta va a ser la épica Estad muy atentos Porque vais a ver Cómo se salva a Brutus Que me tiras Ya lo verás Oye, baja esto ¡No! ¡Qué Brutus se tiró! ¡Brutus! No quieres que te maten un mutante Quieres Matarte tú a ti mismo Es suicida, directamente ¿Eso es suicida? Venga ¿Estás? Venga Sí Me voy a dar tiempo Una, dos y tres ¡Qué cerco! ¡Qué cerco! ¡Le he dado! ¡Pústalo! 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 ¡Te le he dado! ¡No, dale! ¡Dale! Prometo que le he dado Esta vez sí es que las dos Le he dado, pero hay que darle súper fuerte Yo creo que hay que jugar desde más cerca ¡Más cerca, más cerca! Bueno, menos Pues esto ha quedado En un File Empate Si alguien tiene El faro de Brutus Que nos comente Si hay algún truquillo Porque nosotros somos Un poco paquetes La verdad Hemos quedado muy mal Hemos quedado muy mal Mega mancos Mega mancos Bueno Pues espero que os haya gustado este juguete A nosotros nos ha gustado mucho A mí A mí Puede pasar un buen rato Pero papi Es que te digo Las piedras se caen con la mirada Sí Pero bueno Las piedras es decoración Es lo de menos La cosa es que es No sé Es un juego que parece muy sencillo Pero que te vas picando Y de hecho yo me voy a quedar ahora jugando un ratín Porque Hasta que no tire Al maldito este No voy a parar ¿Entendido? Y también Es que Esto es fácil Pero el mutante Madre mía Es que igual el mutante es un poco ¿Veis? Es cuando le das aquí En teoría cae Pero es que mirar Hay que hacer fuerza A ver Quieto a ver Hay que hacer bastante fuerza Es que igual El truco está En ponerlo como máster ¿Vale? Bueno Vamos a seguir probándolo Voy a tirar una Pero que Pero si no le has dado Desde al lado Mira Paquete Ahí está el truco Es que yo creo que estábamos Igual nos hemos flipado mucho Y nos hemos puesto muy lejos Yo creo Mira que Mira que distancia Madre mía Había que haber leído las instrucciones Muy importante Aquí Y seguramente que te dice Que te pongas pues eso Una distancia Medianamente cerca Aquí No aquí Bueno Hasta aquí El vídeo Si os ha gustado Darle a like Darle a like Muy importante Si os ha gustado El faro de Brutus Suscribiros Suscribiros Activar la campanita Hombre Compartir el vídeo También Compartir el vídeo Y Yo sé que sois buenos Adiós Adiós A ver a ver Brutus ¿Por qué te moriste? La cosa es que se conserva Bastante bien Para la vida La verdad es que se ha caído Desde arriba No tiene ni heridas Ni nada Bueno El ojo El ojo Si el ojo Ya llevo un parche De siempre A ver Tema No con Tema Gracias por ver el video